El vocero de seguridad Miguel Gallegos desmintió que San Luis Potosí sea el principal punto de tráfico de migrantes en el país. A través de la coordinación del gobierno del estado de San Luis Potosí con gobierno federal en lo que va de junio del presente año, se logró el rescate de 179 personas en situación de migración sobre la carretera federal número 57. Así lo informó el vocero de seguridad del estado Miguel Gallegos Cepeda. A raíz del resguardo de un importante número de migrantes en tierras potosinas sobre referida vialidad el pasado mes de abril, la Guardia Civil Estatal División Caminos con la Guardia Nacional mantienen un operativo activo, además de un puesto de rescate humanitario en Matehuala con la finalidad de brindar las garantías y derechos que merecen las personas que van de paso por nuestro país. Gallegos Cepeda aseguró que San Luis Potosí no es el epicentro de un problema de tráfico de migrantes. Sin embargo, es el lugar en donde se rescata a un mayor número de personas en esta situación, debido a que son engañados y trasladados ilegalmente desde otros estados de la República Mexicana para ser privados de su libertad o mediante cobros y extorsiones poder concretar su viaje al norte del territorio nacional. Se continuará desde el gobierno del estado de San Luis Potosí en coordinación con la Guardia Nacional en estas acciones, pero visando sobre todo la vida y la seguridad de cualquier persona que pise territorio potosino. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yanely.